Luis yo le vendo un A ¿Que? Cristian te vendo un A El chino yo le vendo A ¿Un que? ¿Un que? Un A Un A Luis Gato te vendo un A ¿Un que? ¿Un que? ¿Un que? Un A Un A Un A No y yo le vendo un A ¿Un que? ¿Un que? ¿Un que? ¿Un qué? Un A Un A je Laura brion, te vende un A ¿Un qué? un qué un qué un qué un A un qué un a